El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. El camino que duró, bajas al calle que la nieve cubrió. Los pastositos quieren ver a su rey, le traen regalos en su humilde surrón. Más tú ya sabes que soy pobre también, y no poseo más que un viejo surrón, ropa pompón, ropa pompón. Más tú ya sabes que soy pobre también, y no poseo más que un viejo surrón, ropa pompón, ropa pompón, ropa pompón, ropa pompón, ropa pompón. Más tú ya sabes que soy pobre también, y no poseo más que un viejo surrón, ropa pompón, ropa pompón. Más tú ya sabes que sí no posee más que un viejo surrón, ropa pompón, ropaperán, ropa pompón, 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 ropa de bromelejones. Los castorzitos quieren ver a su rey Le tienen regalos en su rey de su rey Rapapulto, rapapulto Cuando Dios me vio cantando ante él Los sonidos Muy buenos días, bienvenidos al Espacio de Arles El día de hoy es un programa hecho para ustedes con mucho amor Estamos hoy también con público que nos ha venido a acompañar Antes de darnos también las gracias a Jessica que estuvo con nosotros Interpretarnos esta canción, también moviendo un poco al ambiente navideño ¿Cierto? Le doy también Bueno, la bienvenida también para Lina y para Juanita Y también para todas las personas que están acá en el público Que han venido a acompañarnos hoy Son fieles, serientes también de nuestro programa Que están allí pendientes y que en el día de hoy Gracias a ellos pues también estamos hoy contactándonos a todos ustedes Para quedar en nuestro programa hoy 24 de diciembre Bienvenidas nuevamente y que vamos a ver el día de hoy Vamos a hacer unos porta platos y vamos a agregarle a la técnica de flores con pincelada Bueno, una técnica que relativamente puede ser fácil Que podemos hacerla en casa La idea es que todos se animen Y hoy 24 pues me imagino que estamos ocupados allí en la casa Pero esta semanita tienen tiempo para practicarla Eso es verdad Bueno, entonces vamos a ver entonces lista de materiales Para tomar nota como de esos implementos Los insumos que vamos a utilizar en el día de hoy Porque son muy importantes que ustedes tomen nota allí en casa De lo que vamos a necesitar hoy en Espacio de Arles Bueno, vamos a necesitar los proyectos en MDF Porta platos en MDF El gesso, lija, acrílicos blanco luna, amarillo ocre Oro, vino tinto, blanco, verde Pinceles planos liner y lengua de gato Laca, sellos o plantillas Óleo o sombra tostada, siena tostada y magenta Aceite de linaza Y algunos trapitos para que también podamos limpiar nuestro proyecto Bueno, vamos a empezar entonces el proyecto del día de hoy Vamos entonces con el primer paso que debemos de realizar Va a iniciar la profesora Juanita Y nos va a indicar como es que debemos preparar la madera Bueno, nosotros inicialmente tenemos como en todo proyecto Tenemos la madera en crudo Y lo que hacemos en nuestras casas lo primero es aplicarle gesso El gesso es una capa que nos va a cubrir toda la madera Y nos va a dejar la madera lista para trabajar Aquí yo ya la tengo preparada Y lo que voy a hacer es ya estando seca voy a pasar a lijarla Por todas partes de manera que al simple tacto Ella me quede completamente lisa y suave ¿Con una capa es necesario? Sí, con una capa es suficiente diría yo Entonces lo importante siempre es en estos bordecitos Hacer mucho énfasis para que quede completamente lisa Aquí sí, aquí es bueno hacerle algún tipo de fuerza para ahorrar tiempo Nosotros recomendamos el uso de la lija roja Porque es una lija que es más fuertecita Nos da mayor capacidad para seguir trabajando Y pues es mucho mejor Nosotros en el taller la usamos bastante Ustedes recuerden muy bien hacer mucha fuerza acá para quitar estas asperezas del ruteado Ustedes al simple tacto van a sentir la diferencia entre lo que no se ha lijado y lo que ya se ha trabajado Entonces es lo mismo hacerlo por todo el contorno Pues lo recomendable es eso porque también hay personas que pueden aplicar de pronto algún acrílico blanco Hay muchas personas que de Lina también tratan como de sellar los poros con acrílico blanco Hay que tener en cuenta que son productos diferentes Y la textura que se va a lograr o luego el acabado va a ser diferente Sí, las personas se familiarizan con productos Y si no utilizan el gueso pueden utilizar sellador O la misma capa de acrílico blanco Pero de verdad que el gueso es el que nos ayuda a acomodar ese terminado suave en las piezas de la mano Se van a aplicar con pincel suave que no queden rayas Obviamente como para que al secar no dejen ningún tipo de grumo sobre la textura En este caso pues el portaplato Sí, es importante que no quede mucha textura con el pincel Para no tener que entrar a lijar ya pues más de lo debido Acá en estos bordecitos podemos con la lija Doblarla para que nos quede un poquito más fuerte O de pronto ya es como nos queda a nosotros más cómodo trabajarlo Hacer mucho énfasis no importa si al lijar vamos perdiendo como el mismo O sea la pieza se vaya desvaneciendo o se vaya volviendo como el color de la madera Porque igual ahorita lo que hacemos es con el blanco luna Le vamos a dar la base del color que necesitamos Bueno después de que ya tenemos completamente lijado el plato ¿Qué paso vamos entonces a trabajar allí? Bueno primero pues lo importante es retirarle todo el exceso del polvo que nos va quedando en el plato Para que no nos interfiera con la pintura Es muy importante este paso porque nos pueden quedar grumitos de la lija Entonces lo que vamos a hacer es con el pincel suave Grandecito ir aplicando la base del blanco luna También de una forma en que no nos quede con muchas Con muchas líneas La idea es que sea desvanecido bien con pincel suave Es muy recomendar este tipo de pincel porque se logra dejar la superficie completamente pareja Tratando de no dejar ningún tipo de rayas Si fuese con un pincel chino El pincel chino pues lo utilizamos más que todo como para desvanecer Para otro tipo de pinturas como el óleo Para que precisamente necesitamos que las cerdas sean fuertes Para poder de pronto desvanecerlo En este caso un pincel suave También podemos hacerlo con esponja sintética Si nosotros pues hay personas Todos tenemos como un tipo de trabajo diferente Por ejemplo a la profesora Lina Le gusta mucho trabajar el pincel A mi personalmente me gusta mucho trabajar La esponja sintética Porque son dos acabados Aunque llega uno al mismo punto El acabado es diferente El acabado de las espumas sintéticas De pronto un poco más uniforme Que el del pincel Y es como más como Digámoslo así como para principiantes Y aunque también se absorbe mucha pintura Si ahí se pierde un poco de pintura por la espuma Pero de todas formas es pues Eso es como para principiantes Pero a mi me quedó gustando Así la espuma ayuda Que nos quede mucho más parejo Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales En Facebook o también a través de nuestro Twitter Recuerden que también ustedes nos pueden seguir A través de estos medios Las redes sociales Para que puedan estar con nosotros conectados A través de Espacio Ideal En www.telecafe.gov.co Ustedes pueden conocer mucho más de nuestro programa También recuerden que nos pueden ver A través de nuestro canal en Youtube Nos pueden buscar como Espacio Ideal Y aquí van a encontrar todo este tipo de elementos decorativos Para que puedan trabajar con nosotros Y puedan aprender a través también de este canal Que es creado para ustedes Para que vean los programas que ya pasaron Y de esta forma puedan entonces también Pasar el programa las veces que quieran Y repetir la técnica Hasta que también lo aprendan Bueno, nosotros acá en el programa Siempre hemos hecho mucho énfasis sobre los acabados Entonces tengan presente eso siempre En cada uno de sus proyectos Y aquí vamos acabando pues con el primer paso Que es la pues como la puesta en la base del proyecto Del porta-platos Bueno, vamos a preguntarle a alguien también De las personas que nos acompañan hoy En nuestro público Un programa especial para ustedes Si alguien tiene alguna pregunta Acerca de la técnica que estamos viendo hasta el momento ¿Cómo les ha parecido? O de pronto alguna inquietud que presenten Acerca de este proyecto Listo, yo creo que aquí ya terminamos con la otra Bueno, listo, vamos entonces No hay preguntas Aquí vamos entonces a seguir con el proyecto de hoy Bueno, aquí ya acabamos con la primera base Esperamos que se seque un poco Y le podemos poner otra capa Para que nos quede más parejo el proyecto Vamos a utilizar la pistolita De calor que nos ayuda bastante Para el secado de nuestra piel Bueno, Lina, ¿qué vamos a ver en el día 20? Con el pincel lenguagato Bueno, con el pincel lenguagato Vamos a hacer unas flores que se llaman hortensas ¿Sí? Él es el que mejor se nos presta Para la forma de las mismas flores, ¿cierto? ¿Lo vamos a hacer con acrílico o con óleo? Con acrílico en este caso Porque después le vamos a dar un terminado de resina ¿Sí? Si muchas veces esas hortensas Si las vamos a utilizar en cuadro Las podemos hacer con el pincel lenguagato Pero también con óleos o con acrílicos profesionales O sea, el movimiento del pincel va a ser prácticamente el mismo El mismo Lo único que cambia son los productos, ¿sí? Si vamos a trabajar un cuadro Vamos a trabajar óleos O vamos a trabajar acrílico profesional ¿Por qué le vamos a trabajar acrílicos de al agua en los portaplatos? Para que no nos deje como esa textura que deja O el relieve que deja el óleo Y el acrílico profesional Y para que así se nos facilite el proceso de la resina Mucho más fácil entonces resinar Recuerden que cuando se va a resinar El óleo hay que dejar secar completamente la pieza Para que podamos obtener una resina bien Con buen acabado Eso es muy importante Edison Porque si no dejamos secar bien el óleo Tiende a craquelarse Si la agilizamos con la alaca De pronto se nos puede craquelar el óleo Claro, el gas propilente que tiene la alaca Hace cortar el óleo Por eso corta como decir el pigmento La grasa que tiene el pigmento Y por eso es que muchas veces se va cuarteando Lo recomendable es dejar secar muy bien esta pieza Para que podamos allí nosotros tener la facilidad De aplicar una buena resina y que nos quede bien Muchas veces si ya cuando el óleo se craquela Es bastante difícil quitar ese efecto Si, ya tocaría levantar y raspar Pero no hay de otra manera para componer el óleo craquelado Si, ya terminé la segunda capa También lo voy a acelerar un poquito con la pistola de calor Para que nos alcance el tiempo Acá en el programa de hacer todo lo que tenemos preparado para el día de hoy Hoy en día tenemos muchas ocupaciones Más que puedo compartir en familia Esperamos que a esta hora Estén diferentes personas también viendo Un saludo especial a todas las personas que nos ven Fuera de nuestro triángulo del café Que también reportan sintonía a través de nuestro Facebook A través de él Pues ustedes también pueden hacerlo Pueden dejar todos sus mensajes Todas las preguntas y diferencias que tengan para nuestro programa A través de nuestro correo electrónico Que también está disponible para ello Es espacioideal Bueno, después de aplicar estas dos capas de base Ya se le va viendo la forma bonita al plato Ya vamos como avanzando con la técnica El siguiente paso que ya Lina nos va a explicar Cómo se realiza Listo, ya quedó completamente Bueno, la pieza que ya nos entrega Juanita Ya tiene el primer paso Que es la base Completamente cubierta en la madera Y vamos a proceder Tanto a decorar los bordes del portaplato Como el interior Entonces vamos a utilizar unos colores que nos contrasten Algo muy clásico Entonces vamos a trabajar los mismos tonos durados y ocres Como para que nos salga con todos los tipos de decoración Bueno, aquí ya vamos a utilizar un pincel lengua gata No, todavía no vamos a utilizar un plano Porque vamos a hacer Primero voy a realizar como el fondo ¿Sí? Ya para prepararlo para después Y de último hacemos las Después trabajamos el borde Y de último trabajamos las flores Que es como lo... Y también lo bueno y lo interesante de este proyecto Es que podemos hacer el juego completo Los portavasos, la caja, los billeteros Sí, y estos portaplatos sirven para que siempre los permanezcan en la mesa vestida Y les queda completamente La decoración les queda muy bonita Bueno, entonces vamos a hacer como un aguado Sí, vamos a hacer un aguado en tonos en acrílico ocre y dorado Vamos a cubrir la superficie con un poquito de humedad que nos brinda el agua Y vamos a empezar a jugar con el acrílico ocre Y con el acrílico dorado Sí, ahí vamos a tratar de esparcirlo Y empezamos a jugar con el recorrido del agua ¿Qué tanto dorado, qué tanto ocre? No, eso sí es muy personal Al gusto de cada uno Qué tan brillante lo quieren Qué tan tipo ocre Aunque ellos juegan muy bien Pero a veces el dorado tiende a destacarse más que el mismo ocre De pronto el ocre agreguémoslo como en los bordes Aquí en las... En el bordecito del portaplato Como para darle esa profundidad Bueno, los colores obviamente ya son de elección de cada uno Sí, eso Mostrando como que más nos contrasta Va con la decoración del ama de casa Lo que más le salga Eso es unos colores muy clásicos y sale con casi toda la decoración Juega lindo en todos para regalo O para vestir la mesa Con todo el tipo de decoración De pronto si quieren algo más moderno juegan Ahorita que está como en las gamas de los blancos Los negros, los grises, los rojos Entonces cambiamos como la... Como la textura del aguado nada más Ajá Bueno, recuerden que también Vamos a hablar de redes sociales De Lina y de Juanita Para que también las ubiquen Y puedan a través de ellos conocer mucho más de los trabajos De todos los temas que manejamos acá Bueno, mis redes sociales es en Facebook Me encuentran como Juanita González Echeverry Y en Instagram como Juanita G28 Bueno, en el Facebook me encuentran como Lina Marcela Díaz Y también los trabajos que podemos publicar en la página de la Academia Que es Guara Arte y Decoración Mi número personal es el 313-288-8478 O nos ubican en la Academia al 333-0372 También es recordarles que para Espacio Ideal Tenemos un fanpage en Facebook Que es el mismo Espacio Ideal Estamos tratando como de unificar las dos cuentas Para que en las dos se maneje la misma información Ajá Es solamente pues buscarlo como Espacio Ideal con Z Y la diferencia es que una Nos da la opción de solicitar la amistad Que ya no, o sea, que ya esa cuenta quedó con los máximos Que son cinco mil Y la diferencia con la otra es que ya en Espacio Ideal Se puede solamente darle me gusta Entonces la idea es que nos ubiquen como Espacio Ideal Programa de televisión Ajá Bueno, acá miren que ya va cogiendo forma Ya vamos a ver con Alex cómo va quedando el aguado con pincel plano Se logra dar una textura lina que se puede utilizar para muchísimos fondos Sí, este aguado también lo pueden realizar con pincel chino Ya las amas de casa o las personas que se atrevan O que estén en el proceso de pintura Ya se acomodan como sus herramientas Yo siempre les he dicho Uno aprende las técnicas Pero igual es muy personal y uno va modificándolas Tiene su pincelito, uno así sea viejito Pero ya sabe que lo utiliza para determinada técnica Sí Cada alumno empieza a acomodarse a su herramienta Y desde que la técnica les quede, les salga Como debe ser Aunque también de los errores pueden salir nuevas técnicas Claro Si hay uno en la academia conoce por ejemplo diferentes pinceles Como Veteriana que uno se acompaña Tiene su kit de pinceles Ya se sabe más o menos para qué los puede utilizar Entonces la idea es que estemos como siempre Teniendo los pincelitos ideales para trabajar cada proyecto Los de óleo, los de acrílico Entonces es muy interesante que hagamos esa tarita Y también de preservarlos limpios Hacerle buen mantenimiento Porque pues obviamente es la herramienta de trabajo Con la que nos hacemos diferentes proyectos Bueno acá se está agilizando un poco el proceso Nosotros recomendamos de pronto dejarlos secar normal Como para que la pintura no pierda Al pronto algún pigmento debido al calor Muchas veces se evapora algún tipo de pigmento Entonces por eso cambia de color cada uno de los proyectos En la pintura debemos de tener mucha paciencia La verdad a veces no es bueno utilizar estas herramientas de calor Para agilizar Es mejor tener la paciencia y el mismo medio ambiente No sé, aquí por el tiempo Para que ustedes vean la... El portaplato terminado Agilizamos un poquito Aquí ya lo vamos viendo Que va quedando prácticamente Bueno, ¿qué proyectos vamos a tener Dios mediante el próximo año? Tenemos novedades para el año entrante No sé si nos autoriza el jefe de contarlas Vamos a tener mosaiquismo Vamos a tener decoración de botellas Vamos a seguir con el vintage que está tan de moda Aunque le vienen como ciertas variaciones Con plantillas, stickers, las láminas, papeles Vienen muchísimas tendencias Y tenemos muchísimos seminarios también Para que aprovechemos y estemos así siempre pendientes Vamos a tener seminarios de... No tanto como de proyectos Sino como de aprender a hacer Y aprender a manejar tal técnica Por ejemplo, hay mucha gente que nos pregunta Por los arabescos Y hay mucha gente que no sabe hacerlos Y claro, entonces la idea es de esos seminarios cortos Enseñar a hacer las cositas pues que... Que nos hacen como marcar la diferencia Y también venimos con la exposición Así que muy pendientes Para que nos sigan acompañando Y además también algo importante Es que tenemos las certificaciones También para que estén pendientes Y nos acompañen con hechas Certificaciones que tenemos Para que ustedes puedan de pronto Obtener también un conocimiento diferente Con personas que vamos a estar trayendo acá a la ciudad Certificaciones que son muy importantes para nosotros Para las hojas de vida Muchas veces nos... Hay empresas que requieren de pronto algún tipo de... De este tipo de certificados Para de pronto algún trabajo Bueno, nosotros vamos a ir a una pequeña pausa Ustedes no se despeguen de nuestro canal regional Telecafé Ya regresamos Seguimos con la técnica del día de hoy Muy interesante para que la practiquen Y recuerden aprovechar nuestro programa Vamos a la pausa Y ya regresamos con más a Caspas Y ya Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Mi burrito va cantando y mi burrito va frotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tú Apúrate mi burrito, que ya vamos a llegar Tito bañanero voy camino de Belén Murito bañanero voy en niño de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tito voy trautando y mi cuartico va Mi cuartico voy trotando y mi cuartico va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Bueno, regresamos de comercial, esperamos que estén ahí en casa muy atentos con nosotros Esperando también aprender la técnica del día de hoy Me encuentro ya con algunas de las personas que vinieron a acompañarnos hoy En este especial del 24 de diciembre Tenemos también una fiel televidente que es Odilia García Quien ha estado también con nosotros en el programa Bueno, Odilia, ¿alguna pregunta sobre el proyecto del día de hoy? Sí, muchas gracias por la invitación Sí, me gustaría saber, aparte del terminado con, ¿cómo se llama? La resina, ¿qué otro acabado se le puede dar? Bueno, pues en el pasado se hizo varios productos para proteger, ¿cierto? ¿Por qué se recomienda la resina? Porque como ellos van a tener contacto con el calor y con la humedad Entonces la resina nos protege mucho más la madera Pero igual puedes aplicar un sellador al agua O un sellador, un barniz Sí, señora Listo, ya quedó resuelta la pregunta Bueno, ¿alguien más de pronto tiene alguna pregunta acerca del proyecto del día de hoy? Yo Bueno, también tenemos fiel televidente del programa y nos acompaña hoy en la grabación, ¿cierto? Sí, gracias ¿El óleo se puede aplicar en el aguado? ¿El óleo se puede aplicar en el aguado? Sí, señora Lo que pasa es que lo que recomendamos ahorita es que por la utilidad del portaplato Entonces utilizamos acrílico para que no se nos haga como el relieve del óleo o del acrílico profesional Entonces no gastamos tanta resina y nos, como, se desperdicia más bien el óleo en la pieza Sí, señora Bueno, le damos nuevamente gracias a todas las personas que están en este momento a través de nuestras redes sociales Que están participando también a través de ellas Bueno, Lina, vamos ya con la parte, una de las partes finales del proyecto es como empezar a ver el tema de las flores ¿Cómo podemos nosotros empezar a realizar el tema del follaje, este tipo de elementos trabajando con el pincel lenguagato? Bueno, en el espacio que vamos a trabajar las flores, vamos a trabajar un aguado con el mismo color que vamos a trabajar en las flores, ¿cierto? Darle como esa profundidad, para después proceder a hacer la pincelada encima Entonces yo voy a trabajar pinceladas con vino tinto y blanco Entonces voy a aplicarle en el fondo el mismo color vino tinto, más o menos el espacio que voy a cubrir con las flores Hacemos como un semicírculo y ahí es donde vamos a proceder a hacer la pincelada Bueno, acrílico, pintura acrílica con un poco de agua Sí Sobre la superficie Y obviamente el color ya dependiendo del tono que queramos la hortensia Sí, la ventaja es que con estos tonos que utilizamos de fondo podemos hacer unas hortensias azules, unas hortensias lilas, unas hortensias vino tintas Dependiendo del gusto de cada uno Sí Bueno, ahí dejamos como un fondito que nos sirve como de sombra Y vamos a proceder con el pincel lenguagato Hacer, hacer un poquito las, hacer empezar a hacer la pincelada de las flores Bueno, esto es una de las flores de pronto que se ven muy fáciles de realizar, el movimiento con el pincel pues es muy fácil Pero también tenemos que tener un poco de práctica, tenemos que empezar a quitar esos miedos y empezar a trabajar cada uno de las técnicas, en este caso el movimiento del pincel para lograr ese efecto O sea que no nos preocupamos al principio no vemos nada No, vamos a empezar a hacer el cruce de los cuatro pétalos jugando con la forma del pincel ¿Sí ven? Y vamos a empezar, las hortensias son unas flores donde los ramitos son sobrepuestas una flor sobre otra Entonces no temamos, después empezamos a sacarle con la luz, empezamos a ver cuáles son las flores que nos van a quedar encima y cuáles son las flores que nos van a quedar debajo Cuatro pétalos y los cruzamos, ¿sí? Aquí empezamos a montar una flor encima de la otra Por eso debemos dejar las primeras oscuras, ¿cierto? Sí, ahí es donde vamos empezando a agregar la doble carga y empiezan a aparecer unas flores como más claritas, como un tono rosado No sé si nuestro profesor nos quiere colaborar un poquito con la pincelada Sí, yo ya les voy a colaborar con las hojitas Vamos saludando también a todas las personas que están conectados a través de la señal en vivo de www.telecafe.gov.co Recuerden que ahí ustedes en cualquier parte del mundo a las 9 de la mañana pueden ver nuestro programa lunes, miércoles y viernes a través de nuestro canal de Telecafe Recuerden que también pueden estar pendientes, pueden conocer todos nuestros programas a través del enlace a nuestro canal en YouTube Ustedes nos pueden buscar como espacio de Altelecafe y ahí van a ver los programas pasados Van a poder aprender la técnica que traemos acá a nuestro programa que es hecha con ustedes Este próximo año 2015 tendremos muchísimas técnicas de pintura decorativa Recuerden que nuestro programa está muy enfocado a la pintura decorativa Tendremos muchas técnicas nuevas y además también tendremos manualidades para que así también tengamos forma de aprender otro tipo de técnicas Y además podamos también compartir Recuerden que también queremos que ustedes compartan en familia todos estos trabajos Por eso el día de hoy estamos los tres acá aprendiendo la técnica También con nuestros invitados especiales que nos acompañan Y que también pueden despejar las dudas acerca del proyecto Las alumnas que no nos pudieron acompañar También las saludamos que ellas están en casa viéndonos Y siempre nos acompañan en la academia En la academia también estamos recibiendo niños Para que asistan a las clases Ya depende de la técnica que quieran realizar Pueden trabajar con cualquiera de los talleristas, con Juanita, con Edison O no asistir a cualquiera de los seminarios Bueno, vamos entonces ya viendo la parte final Terminando, dándole color Sí, vamos a trabajar como les dije Aquí entonces casi blancas Que son como la parte más clara La parte de arriba Sí, señor Bueno, también las podemos hacer con óleo Con óleo Sí, de Edison Pero lo que decíamos Como la pieza va a ir resinada Pues se me hace como que no es necesario como utilizar el óleo Y empezamos a cerrar Porque ya denotamos donde llega el círculo Siempre jugando con la forma del pincel Y vamos cerrando nuestras flores Los centricos también nos van a denotar donde van a ir Con un puntico blanco empezamos a cerrar Y a evidenciar donde nos quedan las flores Este centro también lo podemos hacer con unas Depende la luz, también le podemos agregar una lucecita blanca Y ya pasa a manos de nuestro profesor Bueno, yo voy a hacerle unas hojitas aquí un poquito rápidas También para que podamos compartir con nuestros televidentes que están allí Nos acompañan hoy acá en el estudio Vamos a utilizar entonces pintura acrílica y un pincel Puede ser un pincel chato, pincel suave Vamos a hacerlo con este dosis para hacer unas hojitas También es recomendable de pronto trabajar alguna parte del follaje antes, ¿cierto? Se recomienda también poder hacer como esa forma Depende, si quieren ponlo con florecitos debajo Entonces trabajan las flores y encima van armando el ramito Bueno, vamos a tomar un poquito del verde bizantino Para dar un poquito también de profundidad Eso es muy sencillo, la pincelada Cargamos un poquitico de pintura en los dos extremos Vamos a contaminar un poco de vino tinto Para sacar un poco un verde más Más maduro Entonces vamos a desvanecer Y vamos a trabajar unas hojitas Tratamos de que estas hojitas sean un poquito redondas Para dar otro Dar también un poco más de color A nuestro proyecto Y indispensable también le viene a hacer lo del pincel liner Como para dar unos pequeños Como ramitas Arabescos La profe Juanita lo va a pasar Bueno, vamos a cargar un poquitico del verde Y voy a trabajar la hoja Podemos sacar Esa partecita que nos contamine De igual forma acá podemos montar un poquitico más de De la flor Para que nos quede un poco Estas clases de pinceladas también las pueden tomar en la academia Y también le prestamos el servicio de resinado a todo el público A las alumnas y a las personas que solamente deseen mandar a resinar las piezas Y todavía no se sienten en confianza con la resinada Y ahí ya vamos viendo el acabado Es un proyecto fácil que podemos hacerlo en casa hoy mismo Podemos empezar a hacerlo O ya pronto a partir de la próxima semana Hoy 24 estamos Que complementen con los portavasos Claro Para que siempre mantenga la mesa vestida Pero por ejemplo esa parte de este arabesco Como tenía un pincel que ya tenía la carga gastada Lo que hago es tratar de emparejarlo Vamos a dejarlo reposar un poquitico Para pasarle un pequeño óleo Entonces vamos a secarlo rápidamente Pero antes les voy a mostrar como podemos sacar la nervadura de la hoja Aquí vamos a sacar la nervadura Colocamos el centro Y sacamos Unas líneas suavecitas Y la dejamos hasta ese momento Ahí lo vamos viendo como va quedando Antes de envejecer Entonces vamos a secarlo Para poder hacerle el proceso del envejecido Queremos saber si también de pronto alguna de las personas que nos acompañan Tiene alguna pregunta acerca del proyecto hasta el momento donde va Si quieren de pronto participar O tienen alguna pregunta acerca del proyecto Bueno aprendieron entonces muy bien Esperamos que ustedes también en casa estén así aprendiendo con nosotros Que no tengan ninguna inquietud acerca de nuestro programa Y recuerden que este próximo 2015 tendremos algunos cambios especiales Vamos a refrescar un poco también nuestro CEP Para que vamos a implementar algunos cambios a través del programa Así que muy pendientes allí en casa Para que no se pierdan espacios Todos los lunes, miércoles y viernes Seguimos en el mismo horario Bueno vamos a ver entonces Aplicar la laca Es importante recordar que deben de aplicarla en un lugar ventilado Para que evitemos de pronto El olor tan fuerte Entonces lo que hacemos es aplicar una capa generosa Y aquí lo que vamos a hacer es aislar este producto Que es a base de agua Los acrílicos Todo lo que hemos trabajado Para luego colocar los óleos Mientras yo voy aplicando los óleos Ya Juanita está por allí Entonces lista para empezar a repartir Porque vamos a compartir también con nosotros hoy en este día Y con todos nuestros fieles excelentes Que nos acompañan el día de hoy La parte de la natilla Entonces mientras ya va sirviendo Ya vamos arreglando el sillolín acá Para terminar el proyecto del día de hoy Vamos a utilizar aceite de linaza también Ahí ya está listo Es bueno siempre trabajar en la paleta Linda Sí señor Para no contaminar Sobre todo el aceite de linaza Es tan líquido Que se puede entonces derramar Vamos entonces a mirar Miren que también este borde Va quedando acá listo Inclusive en este color blanco Luna lo podemos dejar Se está utilizando mucho estos tonos Así en el íbor y acabados así Entonces de esta forma Vemos ya como vamos logrando Obtener este plato Un porta caliente Que podemos encontrar También en la academia Y que miren que decorado queda muy bonito Y el resinado lo protege muchísimo Y le resalta los colores Bueno entonces vamos a aplicar Un poco de aceite de linaza Vamos a colocar la pistola Como para estar más seguros De que seque completamente la laca Bueno Linda Tiene hoy muchos planes para el día de hoy Como siempre en familia O que piensas hacer en el día de hoy En familia La familia que tenemos en Quimbaya La familia de mi esposo Hoy pasaremos con ellos Y ya el 31 en Armenia Con los míos Bueno ya saben entonces Que también Esta fecha más que todo Es como de compartir Mucho en la familia Muy importante La integración familiar Bueno entonces vamos a colocar Un poquitico de oleo Siena tostada Y sombra Estas son las que me conocen Me dicen que este oleo No me puede faltar ¿No? La característica del profe Guara El siena y las sombras Que son colores Que matizan muy bonito Miren que sobre ese fondo Que ya tenía la textura El dorado Va a resaltar mucho más Esa forma Y voy a trabajar también Con un poquito De la sombra Vamos a tratar de ponerle Un poco por fuera Como delineando Las flores Entonces acá tenemos Y aquí vamos a A ir colocando Sobre La caja En el borde podemos Trabajar cualquier técnica Profe Podemos hacer un Con la misma bolsa De plástico Podemos hacer desgaste Podemos hacer craquelado Cualquier técnica Podemos realizar Para complementar El portaplato Se presta Para mucho Bueno aquí lo vemos Vamos a A pulirlo Y vamos A llevarlo Hacia esta parte Bueno los colores Obviamente Al gusto de cada uno Tengo un poco de magenta Porque quiero aplicarlo Sobre la parte Opuesta a las flores Como para dar un contraste O para encerrar Un poco el color Que vemos Y obviamente Este tono También magenta Lo vamos a llevar Pisando Las hortensias Aquí lo vamos Puliendo Y queda Completamente listo Aproximadamente Unos seis Días Como para Tratar de que quede Completamente seco El óleo El óleo Bueno ahí como lo vamos viendo Ya podemos agregar Un poco de Un poco de Del óleo Y vamos a desvanecer Los bordes Debemos de pulirlos Con mucho cuidado Para que Podamos Tenerlo Completamente listo Podemos ayudarnos También de pinceles De chinos O también podemos hacerlo Con el pincel angular En este caso Pues estoy utilizando Un pincel número tres Con el cual Pues miren Que logramos Un proyecto Completamente Rápido Diferente Y ya mientras Lina va colocando Ya los punticos A las flores Para que se vean Bien Ya queda listo El diseño Ahí lo tenemos Recuerden seguirnos A través de nuestras Redes sociales En Facebook Ustedes nos pueden encontrar Como Espacio Al Telecafé O también nos pueden encontrar A través de nuestro Twitter Allí estamos Permanentemente enviando Toda la información De los programas De todo lo que Ustedes necesitan saber Lista de materiales Y los invitados Para que podamos Tener un programa Donde ustedes aprendan Y desde su casa Tomen esta clase Los lunes, miércoles y viernes Porque la idea De nuestro canal Regional Telecafé Llegar a sus casas Todos estos días Con diferentes temas De interés De manualidades Primero que todo Como de pronto Una terapia Para las personas Que de pronto Requieren de pronto Distraerse No quieran aprender Estas manualidades Únicamente Por este tipo de elementos Recuerden entonces Que pueden quitar Un poco el estrés Y además Incrementar los ingresos Que es otra Otra política también Que tenemos En nuestro programa Lina Sí A las mujeres Siempre nos gusta Como tener nuestros Sentavitos Y créanme que esto Además de relajar Nos puede servir Como de ingreso Adicional en la casa Y nos distraemos Ganamos platica Y podemos también Hacer todos estos Proyectos en familia Sí señor Aquí van Aquí ya se empiezan A denotar más Las flores Los cruces Que hicimos Ya se empiezan A resaltar mucho más Y ya va quedando Completamente Si las vamos Ubicando como las Las florecitas Donde hicimos Los cruces Ahí pueden ver Cuando ya les vemos Que completamente Se va viendo Ya cada uno De las formas Que nosotros Necesitamos Recuerden Que a través De nuestro Facebook Pueden comunicarse Con nosotros Pueden dejar Todas sus preguntas Comentarios Acerca de Espacio Ciudad Es muy sencillo Espacio Ciudad Arroba Telecafé Allí los vamos A encontrar Bueno Lina Ya vamos llegando A la parte final De nuestro programa Hoy un programa Muy especial Esperamos que hayan Aprendido con nosotros Dar nuevamente El agradecimiento También a todas Las personas Que nos están Acompañando acá En vivo Vamos a disfrutar También Para ellos Para nosotros Que son como Una parte De nuestra familia También Que siempre están Allí conectados Con nosotros A través del televisor Por eso Hemos querido Compartir con algunos Que han podido Como estar con nosotros Acá en el programa Entonces a todos ustedes Allí en casa Esperamos una feliz navidad Que pasen un día Muy agradable en familia Y los seguimos esperando Con muchas más técnicas De la pintura acorativa Ahí ya queda listo Lina ¿Qué falta? La laca Y la parte de la La laca Y la protección Con la resina Ya pueden vestir La pieza Listo Bueno Y vamos entonces A estar también Conectados con todos Ustedes Vamos ya Con la parte Vamos a hacer Un pequeño brindis También Darle también Gracias a Dios Por permitirnos compartir Este tiempo Y además Las manualidades Con todos ustedes Allí en casa Recuerden Seguirnos a través De nuestras redes sociales Para que sigamos Aprendiendo manualidades Haciendo lo que más nos guste Y también Dándole las gracias No solamente a ustedes Como personas Que siempre están pendientes De nuestro programa Sino también A la parte directiva Y a todo el equipo De trabajo Porque para que este programa Pueda salir Hay muchísimas personas De nuestro canal Están los camarógrafos Máster Está el audio También las personas Que reciben las llamadas Para que este programa Salga bien Un equipo de trabajo Nuestro canal Regional Telecafé Entonces para ellos También un agradecimiento Muy especial Que nos acompañen Que siempre hacen posible Que nuestro programa Salga bien al aire Vamos entonces Ya terminando Vamos entonces A la parte De la natilla A todos ustedes También muchas gracias Por acompañarnos ¿Cómo les pareció El programa del día de hoy? Aprendieron la técnica Que realmente queríamos Que aprendieran Bueno entonces A todos ustedes también Muchas gracias Por estar con nosotros A Juanita también Feliz Navidad A Julián A mi hermano Que hoy está con nosotros Compartiendo Y también a John Que nos Hacen parte de nuestro equipo Personas que ustedes no ven Pero que siempre están ahí Pendientes Para que nuestro programa Salga bien Espero entonces Que les haya gustado Que sigan Compartiendo con nosotros Lunes, miércoles y viernes 9 de la mañana Acá por nuestro canal De General Telecafé Nosotros nos quedamos Ya un ratito acá Haciendo el brindis Y compartiendo Esa natilla Esperamos que pasen Un feliz día Y muchas gracias Por estar con nosotros Feliz Navidad Para todos Feliz Navidad El anterior programa Fue financiero Fue financiado con recursos Del Fondo para el Desarrollo De la Televisión Y los contenidos De la Autoridad Nacional De Televisión ANTV De la Autoridad Nacional De la Autoridad Nacional